Ya antes hemos hablado de las filtraciones de la película de Avengers Secret Wars, de posibles regresos ya que sería la más grande jamás hecha por Marvel Studios, trayendo de vuelta muy posiblemente a Chris Evans y a Robert Downey Jr. en sus respectivos papeles como Iron Man y el Capitán América, y es por eso que el día de hoy les traigo una teoría de cómo serían sus regresos, sean bienvenidos a otro video más aquí en el horno de Agamotto, empezamos. Hola que tal como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy esta semana, el día de hoy les traigo una noticia pequeñita y es que tiene que ver con Chris Evans quien interpretó al Capitán América, y es que en la revista Q Magazine les dijo que estaba muy interesado en volver a interpretar en América, que está muy feliz con Marvel Studios, que ha sido una experiencia increíble, pero pues que si ha de volver tendría que ser con una buena historia, y es que cuando comienzan a sonar este tipo de cosas pues ya nos da un indicio que si pueden haber posibles regresos, obviamente no van a decir ni si ni no, porque pues todo al final como se resume, tiene que ver con plata, si hay una buena oferta, si hay un buen contrato, pues eventualmente van a regresar, ya no ganarían lo mismo que filmaron en películas anteriores desde Avengers 1 hasta Avengers Endgame, entonces de que siempre va a estar la puerta abierta lo va a estar, pero es que me dicen, ah Lucho, pero es que también Robert Downey Jr. cuando se estrenó Penheimer tiró mierda de Marvel Studios, no precisamente, lo que dijo es que al encerrarse tanto en un personaje pues estaba dudando de sus capacidades actorales, pero esto no significa que encerrarse en un papel de superhéroe o que de haber interpretado a Iron Man lo haya hecho menos actor, no, sino que es esa duda que tiene un actor, creo que cualquiera lo tiene, que cuando interpreta mucho a un personaje, inclusive le ha pasado a Daniel Radfield con el tema de Harry Potter, pues que se encasillan en ese personaje y cuando les ponen en otro, pues dudan si les va a ir bien o no, eso fue lo que quiso decir Robert Downey Jr. Pero hablando ya como tal de la materia y de lo que es el título del video, primero les respondo la pregunta, ¿Por qué necesita Marvel Studios y por qué necesitamos nosotros al Capitán América y a Iron Man de vuelta? Es sencillo, porque si se viene un posible reinicio van a necesitar muchísimas películas del Capitán América y de Iron Man, hay muchas historias que no se han contado, en los cómics de Iron Man ya vimos y en lo de la saga del Extermis, puede ser una bien contada, también todo el tema de Armor Wars, si es que no se cancela la película y otras historias adicionales, también inclusive hay un cómic donde Tony pues también quedó inválido de tanto utilizar la armadura, por otra parte hay otras historias con el Capitán América que no se han contado, sé que actualmente está Sam Wilson como el Capitán América interpretado por el actor Anthony Mackie, esto no quiere decir que eventualmente Chris Evans o Steve Rogers pueda regresar como el Capitán América, y esto nos lleva a la pregunta de cómo podría regresar el Cap como Iron Man en la película de Secret Wars, y para responder esta pregunta o esta teoría tendríamos que remitirnos a la primera que se va a dar antes de esta película, y son los eventos que vayan a suceder en Avengers Kang Dynasty, y puede pasar algo muy parecido a Infinity War, y esto es porque el equipo de Vengadores, posiblemente que vayamos a ver la película de Kang Dynasty lidera tanto por Doctor Strange y posiblemente Spider-Man porque creo que son los dos únicos expertos que hay, que son los dos únicos expertos que hay, que son los dos únicos expertos que hay, que sea el Capitán América y Iron Man solamente puedan resolver, ser Iron Man a nivel de su inteligencia y tecnología, y el Cap con las habilidades que tiene, esta es la manera que pueden recurrir a ellos, ir a otra línea del tiempo, porque recordemos que tanto en Marvel, Marvel Comics como en Marvel Studios, una línea temporal es que se abre una línea temporal, crea una rama del multiverso, y esto quiere decir que pueden viajar a través del multiverso, así como la película de Spider-Man, para recurrir a alguna versión del Capitán América, creo yo la más efectiva, es la más poderosa que quedó, que es la versión de Avengers Endgame, y ahí los Vengadores recurrirían al Cap, y al Cap diciendo como que al mero estilo de ya derrotamos lo más fuerte que fue Thanos, pero ahora sabiendo que viene una amenaza muchísimo más grande, pues ya con todo el conocimiento y poder que tiene el Capitán América, recordemos que este Capitán América puede levantar el Mjolnir de Thor, entonces acudirían a su ayuda, y con Iron Man sería una cosa totalmente distinta, y esto ya más que por un rejuvenecimiento en CGI, no creo que lo vea tan viable, sino que recurrir y respetar la historia a la de Avengers Endgame, creo que no estaría bien si no, en una línea alternativa, donde Iron Man se ha interpretado por un Robert Downey Jr. más viejo, y que también veamos versiones alternativas de él, como por ejemplo puede ser una interpretada por Tom Cruise, y una de un nuevo personaje, que puedan generar ese fanservice, y a lo último ya cuando pues al final de la Secret Wars, que se cree una incursión en un solo universo, pues que un recast, un subreboot con el Iron Man definitivo, que puede ser por otro actor, aunque si me lo preguntan a mí, pueden existir varios Iron Man en el mismo universo, puede existir una versión más vieja de Tony Stark, porque no, y otro personaje que pueda ser Iron Man o otro Tony Stark más joven, que puedan estar ambientados en el mismo universo, pero como veo la situación yo creo que si va a haber un recast, o un subreboot de Tony Stark, como Iron Man, aunque todos amamos a Robert Downey Jr., y Chris Evans si pueda continuar un poquito más siendo Steve Rogers, que pueden convivir dos Capitán América, claro que sí, lo hemos visto en los cómics, hemos visto que hay cómics donde está Steve Rogers, que es una versión más madura, junto con Sam Wilson siendo el Capitán América, entonces, ¿cuál sería la trama? Ellos dos tendrían la clave para poder derrotar tanto a Kang, y podría haber una versión de Beyonder, que también se dice que puede ser interpretada por Jonathan Major, siendo una variante de Kang, y posiblemente teniendo a Doctor Doom ahí detrás, porque pienso yo que Doctor Doom sería un gran añadido, porque en los cómics es quien, digamos uno de los protagonistas que hay allí, y podemos dejar también entrever cómo se hace una final incursión, dejando a un grupo de vengadores, liderados tanto por el Capitán América de Chris Evans, junto con esa versión de ahí, no sé si sea un poco fumada mi teoría, pero díganme ustedes ahí abajo en los comentarios, ¿cuál es su opinión? nada mal niño... y ya saben les quiero recordar porfa que se suscriban al canal, que compartan esto, estamos haciendo ya unos videos diferentes, están el programa de live radio los jueves y están los canales de lucha libre, y también está el canal de los gameplays, directamente de la plataforma morada, aquí abajo en la descripción, les dejo los enlaces para que vayan y se suscriban, si les gustó esto, ya saben like, suscríbanse, también síganos en las redes sociales como en los de Agamotto, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima, gracias, chao.